Alfredo de la Madrid nos trae sus pizarros concursos japoneses. Exactamente, Cristian Pérez, ya que la televisión chilena no se reinventó, dígamoslo, un texto que se había achicado, estamos mirando hacia el lado, hacia Japón, y estamos copiando lo mejor de ellos. Buena idea, maestro. Maestro, paso el dato acá, a todos los programas de la mañana, buenas ideas para revisar. Y si nos reinventamos nosotros y tomamos, por ejemplo, algunos de estos concursos... Hay un par de concursos que vienen como anillo al dedo a lo que estamos haciendo actualmente en Asisoma. Perfecto. ¿En serio? ¿Quieren revisar el primero? Dígame, maestro. No, 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 que ya aquí empezamos a copiar, ellos también parten a las 7 de la mañana. Mira aquí, una maestra, sí. Excelente. Es que, maestro, a esa hora ya son las 2 de la tarde. Eso sí, digámoslo. El matinal de la tarde, maestro, casi en serio alguna vez en este canal. Bien, el primer programa, ¿qué le quisimos poner acá? No leemos muy bien en japonés, hay que ser sinceros. Maestro, me voy a preguntar a mí. Bueno, pero no confiamos mucho en su criterio también, maestro, seamos sinceros. Como nosotros no hablamos japonés, no sabemos lo que nos... Fulturízate. Toki Toki. Fulturízate o morirás. ¿Qué? ¿Qué ocurren los faraones? ¿O morirás? La cosa egipcia, el mundo de las pirámides. Ya. Pues bien, esto te invita a jugar de esa manera, pero el más puro estilo de los programas de preguntas. Preguntas de actualidad, por ejemplo, en la tierra plana, sí, error, y te va amarrando como una momia, una cinta, hasta maestro que muere sin inevitablemente afección. ¿Vomificado? ¿Vomificado? Lo bueno, maestro, es que uno se aburra inmediatamente el funeral. ¿Se muere en vivo? Uno queda listo el tiro, listo para todo. Claro, obviamente. Exactamente. Y esto estará grabado por si algo sale mal. No, por supuesto, esto va a la televisión en vivo. ¿En vivo? Maestro, no sé si te habéis dado cuenta, pero la tendencia indica que todo va en vivo. Pasó acá, pasó en Japón. Es verdad. Hicemos el video, video pizarro japoneses aquí en Así Somos, mira. A ver. Atención, mira, ella está y tiene que ir respondiendo preguntas de actualidad, tiene solamente 60 segundos. Es decir, cuando te llega a la cara. Eso es. Entonces, acá van las preguntas, por ejemplo, ¿cuándo se celebra? ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? La independencia de Chile. ¡Error! ¡Error! La primera junta nacional que viene. Igual está bueno, igual me desespero. Ahora, generalmente, participan mujeres porque le hace muy bien para mantener la forma, ¿no? Es como el efecto de la... La guitarra. De la guitarra. Pero ella se va, como pueden ver, y la está ignorante. ¡Ay! ¡Ay! Y este es el momento en que la mira. ¡Toma! ¡Uuuh! Ni tanto en la cara se va a ahogar. Espérate, pero... Se va a morir a ahogar. Pero no se puede... Maestro, ya murió. Ella ya perdió su vida, mira. Y inmediatamente la dejó un listo para enterrar. ¡Irano! Ahora hablamos, aquí hay producción. Ahora la pregunta del millón, que cabe hacerse. ¿Pascual, por qué no te tocó esto? ¿Tiene el reality? Vamos, ¿estas pruebas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas pruebas de verdad. No sea estupidez. Si lo hubiera que hubiéramos muertos todos allí, ya ves. Preguntas culturales. Oye, pero se fueron embolados como que los monitos animados, como uno les dice, como que los quisieron llevar a la realidad. Porque eso yo me lo imagino en un videojuego. Pero con una persona común y corriente es realísimo. Bueno, igual es Estela que puede respirar, me imagino. Sí, los primeros 10 segundos. Posteriormente, obviamente... Pero los niños deben reproducir esto y hacer juegos igual, ¿viste? Y es peligroso. Se está pándose la cara. Lo que pasa es que el papel higiénico oficia este concurso, por lo cual... Ah, hay que hacerlo. ...todo negocio, Carlos. No sé cuál era la pregunta, pero la respuesta correcta, según mostraban, era algo que decía Siberia. Sí, maestro, Siberia, exactamente. Estaba preguntando... ¿Quién es el siberiano de Siberia? Carla, yo noté cierta expresión claustrofóbica en tu cara mientras veíamos el video. Sí, me dio claustrofobia. Aparte que se me imagina que eso te debe comprimir y te aprieta y te impide la circulación sana. Por lo bajo un pedido. Por lo bajo. Por lo menos. Por lo bajo un pedido. Claro, claro, imagínate ahí ahogarte en tus manos. Ahora, Carla, yo te veo a tinta y la tinta está bien comprimida hoy día y no... No, pero está ahí. No, pero es comprimida de aquí hacia arriba. Toma. Los tobillos. Y la cara tampoco. ¿Te podrías poner de pie para que la gente en la casa vea que es verdad? Sí, pero mirá este, la gente... Toma. La dejó, la dejó a bandote. No, no te pueden ver, Carla perdió en el concurso. Por favor. Muy comprimida. Toma. Oye, menos mal que se va a morir el juega. Yo quiero que me trate tan psicóloga. Menos mal que se va a morir ese juega. Yo quiero que me trate, psicóloga. ¡Papate, por favor! Que me trate. Menos mal que está en la cuenta regresiva, maestro. Estoy bien loco. Me queda poco, maestro. ¿Te imagináis? ¿Qué les pareció? Concursos japoneses distintos, un poco bizarros, pero que invitan siempre a la educación, maestro, porque como puede ser, se aprenden mucho los faraones. Por cierto. Oye, muy creativo y ni tanto presupuesto. Es más creatividad que otras cosas. No, sí, no conformo más. Ahora, contestar bajo presión siempre es más complejo, porque a veces te puede preguntar algo que tú sabes, pero la presión y el tiempo hace que uno... Te da pánico. ¿Quién no le ha pasado que todas las personas cuando uno está en la casa dicen ¡Ay, cómo no vas a ver y uno en la casa rompando y todo va bien! Cuando estáis allá, vos no tiráis ni una. O sea, a mí me pasó con una pregunta tan estúpida. ¿Dónde, dónde, dónde? En un programa juvenil con un balde de agua en la cabeza, los colores de la bandera chilena, yo estaba tan nerviosa. Caché la tontera, pero el tiempo, la música, las líneas de Tiana, y todos que te gritan y entre que no escuchás y te ponés nerviosa, bueno, se me cayó el balde. Es que te gritan todo al mismo tiempo. Imagínate, acá te gritan en japonés. Eso es terrible. Te desespera. No entendí lo que te dice. Es como jugar con el colegio que te agarraban entre medio de las piedras y te decían ¡Chifla, chifla! ¡Chifla! Claro, maestro. Se aplica igual. Vamos a la que sí. Siguiente programa ideal para usted, maestro. A ver. ¿Qué es programable? Veámoslo, mira. A ver. ¿Qué es programable? Veá, ahí estamos viendo televisión japonesa. Perdóname, esto tiene 60 puntos de rating. No miento. No te creo. Ah, eso no abre. Siete vueltas. Improviso. Vamos a ver, pero... Mira, mira. Siete vueltas. Toma. Pero si no le da la alongación. Bueno, maestro, esa es la gracia del juego. Y sonríe. Igual es. No, pero mira las piernas. Mira, ocho. Ocho vueltas. Ocho vueltas, vamos. Oye, pero ¿cómo que salís por oleando? No, la van a abrir hacia atrás. Ya, pero ya tenéis que ir con una... Lama, si lo podemos ver de nuevo, porque como yo estoy en conexión directa con el Olimpo, acá, me dicen que, para que lo vean bien muchachos, que se va a instaurar este concurso como sección nueva en este programa. Y los hombres de este programa van a ser los que van a tener que jugar este juego. Bien, así somos. Eso les gustaría. Oye, ¿cómo puede hacer esto acá? Nadie. No, yo, el gata y no. Yo puedo, pero no tanto. ¿En serio? No, que no puede. O sea, me abro de piernas, pero no... así, no así. ¿Cuál es la diferencia? A ver, a ver, Tere, ¿cómo es? No, no puedo con el pantalón, pero... No sé cómo se dice técnicamente, pero hay una abertura de piernas que es así y otra que es así. Ah, claro, que es frontal. Exacto, ¿tú cuál vas a hacer? La que es así. La, sí, la metes en giro. ¿Tú vas a hacer la que tenía? ¿Tú vas a hacer la pelvita con la altura de la carne? Bueno, yo cuando chico tenía una amiga, no se podía abrir de piernas, pero se abría así. ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Tú lo mandaste en la cresta? No, 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 no. Ya, pero Ustedes, si me quedó claro, tú eres amorosa. Le agarraba la manillita, maestro, ¿no? Amorosa. Le agarraba la manillita, maestro. Sí, pues. ¿Amorosa? Era con la palanca, me traen más vueltas. Ya, 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 ya. Lama, vamos a ver qué sigue. Ya. Siguiente programa japonés. Maestro, sección, maestro. Hago un llamado a los ejecutivos, muchachos. Acá está el futuro. Acá está la televisión que queremos construir. Muérete, Netflix. Esto es... ¿Alguien tiene problemas con la lactosa? Yo. Lechecita. Tolerante. ¿Serió? Sí, sí, sí. Soy intolerante a la lactosa en general. ¿Es cosquillosa también, Camilita? ¿Ah? Cosquillosita. Un poquillo. Camilita. Sí, un poquillo. Yo se la silla, dicen que las cosquillas. O sea, leche no toma. No, que sí, yo tampoco. Chele. No, pero ¿por qué no me gusta? ¿Y por qué se ríen tanto? ¿Por qué no? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Por qué ríen que sí, yo, punto? Lama, ¿dónde vamos? Porque se ríen que sí, yo, punto. Oye, la otra vez, es que lo que pasa es que había ido a vacaciones, mucho grumo, mucho grumo. Ya, maestro, güey. Estoy hablando de la leche, cuando se estaba mal, a la mamá, donde buscan a una chica cosquillosa. Oye, salfate ya, pues es muy temprano. ¿Qué tiene la lactosa? Mira, maestro, le voy a decir una cosa. Este programa es conducido por el salfate japonés. ¿En serio? Ay, le amo el japonés. Exactamente. Un tipo oculto, educado. Cochino. Siempre de traje. Grocero. Ahora, este muchacho hace un programa en el cual tomó una chica. Cosquillosa, que es muy importante. Cosquillocilla. Sí, y que, no sé si le guste la lechecita, pero tiene que tomar su traguito en la boquita. ¿Qué? Mantenerlo en la boquita. Mientras se rudimenta. Y después, encima de este tipo que le hace cosquillas, aguantar la leche en la boca. No, hagamos esto. ¡Gracias, hagamos esto! ¡Gracias, hagamos esto! Ahora está, veo, que son los japoneses, mira. A ver. Ya. Atención por ahí, la chica muy linda. Muy linda. Y él, el salfate japonés, un gordo exitoso igual que el chileno. En el gorro se ve que es el salfate japonés. No sé si lo notan, el gorro ya, la sonrisa, ¿no? ¿Tiene el mismo gorro? Sonrisa de depravado y gorro. Se nota que es salfate. Igual es un poco perverso. Ahí está el lama también de Japón. ¿Por qué no le podía poner agua en vez de leche? No, no, no. Es que es con leche para conseguir este efecto. No, 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 no. Aquí ya aparezco yo, mira. Al final. Maestro Salfate y Camilita. Y por aquí ya aparezco yo, mira. Y se hace, se hace el... No, ese no, ese es el maestro. Y ponen su... Ahí estoy yo. Así como medio escena. Mira. Pero no, no, perdón. Aparte la china así como... Sí, como... ¡No, no, no, perdón! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!